Entonces es evidente que el primer elemento necesario y fundamental para empezar a hablar de una vida cristiana es el amor a Dios. Pero ese amor no es algo que nosotros nomás decidimos y decimos, ah, Señor, desde hoy decido amarte. Cierto, hay una responsabilidad nuestra, hay una necesidad de ser consciente y por eso estamos hoy predicando y hablando de eso. Pero es una obra del Espíritu Santo en el corazón que viene cuando oímos el Evangelio, cuando desde nuestras miserias más profundas el Señor nos levantó, nos perdonó, nos limpió, nos sanó, selló todas las grietas que habían en nuestra vida, las heridas. Y hoy nosotros podemos entender quiénes somos en Él y que somos no lo que el mundo dice que somos, sino lo que la Biblia, lo que Dios dice que somos.